Pues espérate, vamos a contar quién eres, qué hacemos o cómo estamos, ¿no? Ya está Esteban centrado. Estamos aquí en el club de Somontes con Jaime Ledesma de Tu Escuela de Tiro y he venido para darle unos tips, unas cosas importantes para ver si mejora la forma de tirar que se le ve que va un poco justo. Bueno, muy buenas a todos, yo soy Jaime Ledesma de Tu Escuela de Tiro y nada, esta vez hemos logrado juntarnos con Don Pedro y vamos a pegar unos trillos juntos y a compartir algún conocimiento y a ver si alguno de los dos mejoramos. Así que si quieres acompañarnos... Si no tiene ni idea de lo mal que tiro con escopeta. O sea, las perdices, cuando suena el aleteo así, pum, y le das con esto, pues sí les doy, pero a los platos vas a flipar, vas a flipar. Vamos a intentar que no me vaya tan flipado y que mejores un poco, que estoy seguro que lo vamos a ver. Hay mucha gente que me dice, no Jaime, pero a mí no me vas a enseñar a cazar, no, a cazar se aprende en el campo, yo enseño a tirar y si eso lo aplicas a la caza, la satisfacción es mucho mejor porque defines mucho más lances y evitas esos rebotes que te vienes que tira. Bueno, pues ahora si vas a perdiz brava de verdad para pocos lances que tienes y no defines el enfado es tremendo. Entonces, bueno, yo lo que hago es aplicar, el tiro aplicado a la caza para definir los lances que has jugado correctamente, quiere decir, si tú has sido capaz de volar las perdices, llegar a tirarlas y luego no defines, el enfado es tremendo. Entonces aplicamos las dos cosas, a cazar se aprende en el campo y a tirar en el campo de tiro. Mira esto tío, mira tú el look de las gafas mías tío, con pluma de perdiz, sangre, ¿eh? Ese es buen principio, limpiar las gafas. Primer consejo para todos los que queráis tirar con escopeta mejor, limpiar las gafas, traerlas limpias de casa. O sea, no veo nada tío, es muy fuerte tío, ¿quieres probarte las bic? No, qué asco. ¡Ostras! ¡Ah! ¡Qué cerdo! Tengo que limpiarla de alguna forma, no veo nada tío. Tengo agua. Tengo agua. ¡Qué cerdo das, chaval! ¡Callita para limpiarla! No, no, ya. El color realmente influye, ¿no? Hombre, al final cuando usas unas gafas muy buenas, las gafas de tiro realmente no es que te den una mucha mejor visión así como tal, ¿no? Al final los cristales de las lentes de tiro están muy tensados y al final te dan mucha profundidad, mucha intensidad de colores que al final es lo que te hace definir mucho más rápido el lance a ejecutar. ¿Y en caza también llevas ese color? Sí. Yo al final, bueno, hay muchos colores. Yo me he acostumbrado a este, al final es un amarillo que es muy tenue, que no molesta y la verdad que bueno, hace que la pupila no esté cerrada, o sea que al final te da mucha seguridad y luego aparte pues protege de cualquier impacto, ¿sabes? Cuando vas cazando en vano ya lo sabes, que te viene un plomillo de un vecino. Yo lo llevo por eso, para un par de sustos. Hay que acostumbrarse a las gafas. Básica, toma, coge tu escopeta, vente por aquí conmigo para que veas dónde empiezan los tipos. Tú coge la escopeta y encárate hacia adelante como si yo no estuviera. Tú encárate como si fueras a tirar rápidamente, ¿vale? Y quédate con la banda que estás viendo, todo lo que ves, ¿vale? Vuelve a hacerlo otra vez, rápidamente, de una forma instructiva, ¿vale? ¿Ves lo mismo que antes, que veías antes? Sí, creo que sí. ¿Crees que sí o sí? Creo que sí. Muy bien. Ahora es imposible que veas lo mismo, porque está la cara mucho más abajo y te has apoyado sobre el pómulo. ¿Veías lo mismo? No, ahora un poco más. Ahora un poco menos. Bueno, ya es listo. Esto me pasa con todos. En vez de decir, no veo lo mismo, te empiezan con el creo hasta que llegan al sí, ¿vale? Mira qué sencillo, ¿vale? Para que veáis dónde empiezan los fallos, que son errores muy importantes, que hasta que no te lo explica nadie. Primera clave, el primer pilar fundamental, encarar siempre igual para que el ojo y el punto siempre estén en la misma posición relativa. Ahora va a ver mejor. Cuando termine de limpiar los dos ojos, estábamos trabajando con uno solo, ¿verdad? Tú que sabes mucho de cascos, tú sabes que le escribo a Antonio y le digo, oye tío, estos peltor que me han mandado los últimos son una mierda, tío, porque es que a la media hora, es que dura media hora la batería, la pila. Y me dicen, no, a la media hora se apagan, pero con que lo toques una vez sigue... No jodas. Y yo media hora, pum, luego todo el siguiente resto de toda la mano, yo con ellos apagado. Los volví a cargar y digo, oye, media hora, tío, no aguanta nada la batería. Yo recomiendo siempre para, tú que eres diesto, para manipular con más facilidad la mano derecha, siempre recomiendo los botones al lado derecho, porque es más fácil. A la izquierda yo me siento muy torpe, y yo con la mano izquierda. No, pero a la izquierda tienes el micrófono mirando hacia atrás, ¿no? No. Sí, también. ¿Ves? Yo no había caído lo del micrófono. Entre los dos, ya sabéis cómo ponerse los cascos, lo hemos descubierto entre los dos. Yo con los botones... Claro, hombre, si estás en un cortafuegos y te vienen los guarros por detrás, te lo pones hacia atrás. Oye, a lo mejor hay gente que caza de espaldas, eso no lo sabemos todavía. Ponte por aquí, detrás. Y me he puesto los... Joder, ahora sí que se oye bien con los cascos. Encendidos y hacia adelante da gusto. Es la polla, eh. Joder. He le dado. Venga, Vic. A ver si... Yo creo que no necesitabas clases. Lo que necesitabas era limpiar las gafas. Y lo fallo. No sé ni por dónde. No hay. A ver. Déjalo pasar. Muy suave, cógelo. Gracias por ver el video. Mitad de la sesión, aquí, empiezo a romper platos. Poco a poco vamos. Poco a poco. ¿Lección más importante de momento? Bueno, pues una de las pautas que yo hago mucho más hincapié que en ninguna otra es la capacidad de juzgar, que es lo que hablamos de un tirador, ¿no? Juzgar mucho nuestros objetivos, sea la modalidad que estemos practicando, perdices, conejos. Tener muy buena capacidad de juzgar para definir el disparo correctamente sabiendo que adelante tenemos que dar. Y una de las pautas que para mí prevalecen en ese sentido y poder trabajar la capacidad de juzgar es siempre salir detrás de nuestro objetivo, siempre detrás, para tener capacidad de ir viéndolo en todo su trayectoria o recorrido para poder definir correctamente. Sin duda para mí es uno de los consejos más importantes y que más me gustaron cuando yo lo recibí. Sí, eso es clave. Yo creo que tenía la manía de la pedida salir ahí, pues la voy a matar ahí y vas al sitio donde la vas a interceptar y al revés, empezar por detrás y suavemente adelantarle. Es el swing progresivo. Hay varios tipos de swing. Uno es el mantenido, ¿no? Que dicen que es ir delante de él constantemente, pero a mí personalmente no me gusta porque el ir delante tanto tiempo te hace perder relatividad. Es como si al final no supieras definir. Para mí el mejor es el progresivo de atrás alante, pasar y tirar. Así que nada, vamos a seguir trabajando con Pedro un poquito y veremos a ver qué pasa. Una cosa muy importante, otro consejo, ¿vale? Que yo sigo culpable porque muchos años no lo he hecho. Realmente debemos de tener mucho cuidado, mucho cuidado con los accesorios de protección a la hora de cazar. No sé si tú tienes alguna experiencia. Hago mucho hincapié siempre en llevar gafas, cascos y gorra, ¿vale? O sea que muchas veces, no, no los pones por pereza. Muchos alumnos me dicen, no, es que no me pongo el casco porque me pega en la escopeta. Cuando os pegue el casco en la culata es que estáis encarando mal. Pero sí que es importante que cuando practiquéis este deporte, por lo menos, gafas, cascos y gorra, ¿vale, chicos? Ahora sí. Es el tíralo tuyo. Habéis visto que muchas veces el profe tiene culpa. Cuando falla, la culpa es del profesor, cuando rompen. Que me dice, tíralo, tíralo. Y luego dice, no, te has precipitado, llaves, me estás diciendo que lo tire. Ahora que ya hemos hecho una serie un poco buena, has sido capaz de interiorizar o de sentir la sensación de seguridad. Has visto como poco a poco has ido entrando, has ido entrando. Ahora entiendes que es lo que digo al principio, que no es lo mismo disparar cuando uno puede a cuando quiere. ¿Notas la sensación o no? Sí, sí, sí. No, adelante. Tienes que ocupar mismo, ¿vale? Vamos a llegar ahí al País Vasco. Y nos van a estar pagando comidas todos los días, ¿eh? Además, la gente apuesta ya conmigo con confianza. Si usted siempre pierde. Es como tirar con pólvora mojada, ¿no? No, pero la confianza, de verdad, ¿eh? La confianza de pillar dónde va, de atacar al plato con confianza, despacio, suave y sabiendo que lo vas a romper, es otro rollo. Sí, hombre, eso, bueno, además al principio, al principio va todo muy, muy, muy tranquilo, muy despacio. O sea, ya te insisto mucho, interiorización de pautas. Ahora, pues, habrá gente que dice, no, yo es que cazando no tiro encarado, ¿no? No sé, ya no sé yo que nadie tire encarado. Pero de algún momento hay que empezar, ¿no? Entonces yo prefiero empezar así, despacio, y que interpretéis y que leáis. O sea, ya has visto el cambio que tú traías con el que te veo ahora mismo, no se puede ya solamente poniéndote. O sea, veo que siempre caes en el mismo lado, que eso es muy importante. O sea, al final son muchas pautas que hay que interiorizar para que al final salga natural. O sea, cuando ya sale natural, pues ya y trabajo y trabajo. Es como el arco, las flechas, el golf, como cualquier otro deporte. Así que nada, descansa un poco y vamos a dar otra vuelta. No, no, te quedan ahí 25 platillos. Ahora vamos a apostar su mujer y yo a ver qué hacen solo ahora. Ahora no dices nada, ¿bien? ¿Qué ha gustado? Vale, vale. ¿Qué me da, no? ¿Qué veo? Un poquito, ¿no? ¿Qué veo? Venga, me queda un cartechillo. No sé si he grabado el primero. Ya, igual, si el celebrar no nos va. El de ahí es el de frente, ¿sabes? Pa' casa. Talento tan desaprovechado todos estos años. Qué talento oculto, ¿verdad? Y encima hemos limpiado las gafas, los cascos al derecho, esto ya. ¿Qué tal te ha gustado? ¿Qué tal las generaciones? No tiene nada que ver, ¿verdad? Lo que has hecho hasta ahora, lo que has visto. Mi padre no le va a gustar esto nada. O sea, el año pasado, sin cazar perdices, voy a llegar a la temporada introtable. Oye, mil gracias. Se nota un huevo la diferencia y se empieza a aprender las sensaciones y, o sea, es otro rollo. Así que nada. Algo parece que sabe. No le he podido corregir nada, pero algo parece que sabe. No, llevo toda la vida vinculado y esto y no. Gracias, Jaime. Gracias, ¿eh?